Ya queda menos para que la calle Calde Noguea se reabra el tráfico. Los últimos trabajos avanzan a buen ritmo, tanto que ya solo queda pendiente este espacio situado junto a la iglesia del Carmen. A partir de ahí, la cuesta está finalizada hasta la calle Teatro y el Arco de San Ginés. La empresa contratista con Cipro acomete las obras de acabado que podrían estar listas a finales de esta semana. Sin embargo, habrá que esperar unos siete días más para su reapertura, ya que es el tiempo necesario para el secado del hormigón. Si las condiciones meteorológicas no retrasan los trabajos, la circulación rodada volverá a esta calle a partir de la semana del 22 de septiembre. El día está todavía por determinar. Se pondrá fin así a un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Tarazuna con carácter de urgencia, debido al mal estado de las redes de saneamiento y abastecimiento que discurren por el subsuelo de esta vía. Anteriormente ya se actuó en la Cuesta Rudiana y la calle Teatro, con importantes afecciones al tráfico de la ciudad, ya que estas calles son la salida de la circulación desde la Plaza de España. Durante este tiempo viene siendo necesario tomar una serie de caminos asfaltados hasta Tórtoles o bien llegar a la portallera por San Miguel para salir a través de la Cuesta Bayona. La inversión total en estas tres calles ronda los 750.000 euros. La inversión total en esta tarea de la ciudad 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 Gracias.